punto ar. Conectate con nosotros. Línea directa cuatro trescientos veinticinco mil doce veinte. A vos. Sí, a vos que estás ahí, en el regreso de un día largo y complicado. Quédate con nosotros, tenemos noticias y buena música, y te aseguro que mañana te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Buenas tardes. Hoy en la mañana pensaba que la noticia más importante, y de hecho es importante, era la decisión que tomó el pueblo del Reino Unido de separarse de la Unión Europea. Cosas que tiene la decisión de los pueblos como una característica muy sana, porque más allá de todos los análisis que se puedan hacer, es una decisión del pueblo, y así deberá ser. Por supuesto, cuando una de las mayores potencias del mundo toma un rumbo como el que va a tomar a partir de este momento el Reino Unido, las consecuencias, el dominó, son realmente insospechables. No sabemos todavía cuál va a ser la remesón de esto que comenzó hoy, y que puede terminar no sólo debilitando a la Unión Europea, sino debilitando también a Gran Bretaña, considerando que ya Escocia volvió a pedir un referéndum para separarse de Inglaterra. Ahora bien, pensaba yo en mi ingenuidad que esta iba a ser la noticia del día, si no fuese porque en un momento apareció un titular urgente diciendo que Merced al trabajo de investigación de la Fiscalía que lleva el caso de Lázaro Báez, con colaboración del gobierno suizo y de la banca suiza, y un fuerte trabajo de la Unidad de Información Financiera, se había descubierto una gran cantidad de cuentas, por supuesto no declaradas en Suiza, a nombre de los hijos de Lázaro Báez. Claro que podrá no importarte a vos lo de la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea, pero te aseguro que en muy poco tiempo va a traer consecuencias, las primeras ya las trajo, el dólar empieza a subir, probablemente la libra también, la libra hoy bajó fuertemente, pero va a volver a subir, y el euro comienza a ser una moneda con un pronóstico reservado para la próxima década. Pero insisto, por más importante que sea esto para la macroeconomía, lo local, lo caserito nomás, es que los chiquitos de Lázaro Báez tenían a su nombre cuentas por, por lo menos hasta ahora se ha dicho 25 millones de dólares no declaradas en Suiza. 25 millones de dólares al lado de la magnitud de lo que se viene encontrando que tiene Lázaro Báez, parece casi como un vuelto, pero lo más importante no es el dinero que se encontró, sino que aparentemente lograron decodificar cómo era una maniobra de lavado a partir de la cual el dinero que iba a Suiza a esas cuentas volvía mediante la compra de bonos y después era convertido en compra de propiedades. Recordarás vos que, no solamente yo, pero yo sostenía que no había que buscar dinero, que pararan de hacer pocitos si estaba todo a la vista. Yo hacía la analogía con el cuento del que contrabandeaba carretillas, que pasaba toda la vida por la aduana con la carretilla vacía, hasta que al final, después de muchos años, el vista de aduana le dice, decime la verdad, ¿qué es lo que contrabandeas? Pues siempre pasás con la carretilla vacía, y él le decía carretillas. Y esto es exactamente lo mismo, están a la vista las propiedades. Y cada vez que yo hago la broma de decir, bueno, hora, temperatura, humedad y propiedades de Lázaro Báez, en realidad estoy describiendo algo que tiene que ver con una realidad que nos atropelló. Ahora bien, si inexplicable era que Lázaro Báez, un empleado de banco, no tiene nada de malo, hace muy pocos años hubiera llegado a tener una fortuna de la magnitud que tiene hoy, mucho más inexplicable aún, es que sus jóvenes hijos tengan la cantidad de millones de dólares que le encontraron ahora depositados en Suiza, y encima, insisto, en cuentas no declaradas, cuando vos estás todo el día llenando formularios de la FIB para declarar un FIAL 147, modelo 89, y la cantidad de empresas de las que son directores, presidentes, accionistas, me acordaba de la frase no fue magia, cada vez queda más claro que no fue magia, que tiene otro nombre eso, no fue magia, salvo que David Copperfield ahora se ponga un antifaz, agarre un bufoso y salga a robar bancos, es evidente que no fue magia. Me acordaba también, porque hoy hubo cosas raras, yo insisto, ayer en el reportaje con Rodolfo Barilli hablábamos también de los jueces, y que los jueces también tienen muchas cosas que explicarle a la sociedad, porque el mismo juez que estaba en estado vegetativo, más congelado que Walt Disney, hasta el cambio de gobierno, hoy resulta que es flash y anda por todos lados moviendo expedientes que no se puede creer. Claro, no es tan mal que sea rápido para los procesamientos, más allá de que la señora diputada Diana Conti ayer haya dicho que cómo podían ser tan rápidos para procesar, ¿no? Lo que tendrían que haber hecho toda la vida era eso, procesar rápido, sobre todo en casos de corrupción, que son los que requieren de una explicación al pueblo de la nación argentina. Eso hubiera sido lo correcto. Ahora empezaron a ser lo correcto, pero esto es más o menos como lo del referi bombero, cuando bombea para tu equipo está todo bien, cuando bombea para el otro hay que matarlo. En realidad tenemos que revisar también a los jueces. Hoy pasó algo raro, había una conferencia de prensa anunciada en la que iban a hablar el fiscal Marijuán y el juez Casanelo. Iban a dar una entrevista, iban a mostrar un PowerPoint y toda esa expectativa de todos los periodistas que estaban en Comodoro Pic, que era un malón, se convirtió en una improvisada, no conferencia, sino declaración del fiscal Marijuán en un pasillo con los periodistas trabajando muy incómodos y uno que sabe cómo es esa interna, la gente se empuja, todo el mundo tiene que poner el micrófono porque si no después en el canal de la radio lo ahorcan porque se perdió la nota, entonces se desesperan porque el leto fundacional del aburrimovilero está en el micrófono cerca, no lejos, y decir no llegué. Y Marijuán explicó en una forma muy limitada esto, o sea, el descubrimiento de la maniobra, el dinero que habían encontrado, no dio certeza de que fueran a pedir la detención, más allá de que la detención fue pedida por la Unión de Información Financiera, que es la que es querellante en la causa, no dio certeza con respecto, sí que los van a llevar a declaración indagatoria, sí se le prohibió a Martín Báez que viajara a Río Gallegos, tiene que permanecer en Buenos Aires en su domicilio declarado en Belgrano y ajustarse a derecho. Pero, a ver, hay algo raro, porque iba a ser una conferencia con Powerpoint, Salón preparado, todo, y con Casanelo, Casanelo no salió y da la casualidad que hoy Lázaro Báez estuvo en la cámara declarando, con dos camaristas solamente, porque uno de los camaristas está enfermo, declarando la cuestión de que Casanelo había estado en la residencia de Olivos. Te darás cuenta que este barro, que produce bastante asquito, te obliga a ir urgente a comprar el Patalgina para tratar de resguardarte el sistema digestivo, porque da mucho asco todo lo que está pasando. Pero, lo que sí es cierto, es que las cuentas en Suiza están, no estaban declaradas, estos chicos tenían 25 millones de dólares, y seguimos sumando cosas que se le encuentran a Lázaro Báez, pero que definitivamente conllevan la complicidad, la anuencia, la colaboración, o la vista gorda, de un montón de funcionarios de gobierno, porque no te llevas 25 palos verdes afuera sin que se dé cuenta nadie, eh. Te lo llevas justamente cuando ese nadie mira para otro lado y se queda con un vueltito en el bolsillo, al mejor estilo Lópezito. Claro que, Choy decía, bueno, los jefes de gabinete que van a estar procesados por el tema de la AFA, van a tener un problema por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los directivos de la AFA, que son partícipes de esta misma maniobra de desvío de fondos, en el fútbol para todos, van a tener, van a estar, este, procesados por un delito que tiene que ver con, eh, administración fraudulenta y estafa al Estado, bla, 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 que lleva de dos a seis años de prisión, con lo cual tampoco es muy seguro que vayan a ir presos. Pero es más liviano lo de los funcionarios, con lo cual Aníbal Fernández, entre otros, zafa. Y ahí llegamos al meollo. Aníbal Fernández. Hoy, una de las leonas, Charo Lucchetti, tuiteó, a raíz de una foto de Aníbal Fernández con las leonas, recordarás que Aníbal Fernández tomó un avión de British Airways para ir a acompañar a las leonas, porque eres presidente de la Asociación de Hockey. Una de las leonas, Charo Lucchetti, acuérdate, Charo Lucchetti, que tiene unos ovarios bastante bien puestos y a la que felicito públicamente, tuiteó hasta cuándo vamos a seguir soportando personajes como este, dando a entender que qué tiene que hacer con el hockey femenino, cosa que también te preguntarás vos, porque presidente de Quilmes, ministro de veinticinco mil cosas, gran jugador de truco, debe ser, con las frases que tira, un personaje realmente muy poco simpático, pero en una de esas no va preso. A ver, si no avanza lo de Pérez Corradi, si no se demuestra el tema de la relación de la nata, el renar, las armas, la efedrina, va a zafar de todas. Y me acordé de una película que vi hace muchos años, de una sociedad utópica, donde la gente no iba a presa, les ponían un sello de lacre en la frente, que los marcaba para siempre, y que les otorgaba una condición de invisibilidad. Eran invisibles para la sociedad. La persona que tenía el lacre en la frente, debía ser ignorada por ley, la sociedad estaba obligada a ignorarla, a no dirigirle la palabra, a no asistirla si pedía ayuda, a no venderle nada. Los mataban cívicamente. No podían cubrir de ninguna manera ese sello porque cualquier material que le pusieran encima se fundía y el sello se veía siempre. Y esa persona era invisible para la sociedad. Me vino a la cabeza, no recuerdo cómo se llamaba la película y lo lamento, es una película que vi hace muchos años, pero el fondo ético de la película fue lo que me llamó la atención. Porque cuando vos mandás preso a alguien, en realidad, ¿qué haces? ¿Cuál es el castigo? Lo estás aislando de la sociedad. Pero si el tipo no va preso, la sociedad debería tener la voluntad, el coraje y la firmeza para empezar haciendo cosas como la que hizo esta jugadora de hockey, insisto, Charo Lucchetti, que tiene muchos más huevos que mucha gente de la sociedad, que todavía lo debe seguir saludando y le debe seguir sonriendo a un tipo que es evidente que tiene que dar muchas explicaciones al pueblo de la nación argentina. Y lo mismo él, que los Baez y López y Vudú y una cantidad de gente, que es la que está quedando en evidencia ahora, que ha traicionado el sentimiento, las creencias y las ideas de toda la gente que los acompañó, tocando el bombo, agitando las banderas y cantando, a veces no desde la ingenuidad, sino desde las ganas de hacer buenas cosas. Yo puedo no comulgar con el kirchnerismo, pero sería realmente una pobreza intelectual absoluta de mi parte, restarle legitimidad a los militantes, a la gente que acompañó al kirchnerismo desde la convicción. Pero estos tipos execrables que han cometido delitos aprovechándose del Estado y de la fe popular, son tipos que deberían morir para la sociedad, deberían sufrir una muerte cívica, deberían llevar el sello en la frente. Soy Martín Bermúdez y esto es Te Vas a Acordar de Mí. Si el estrés te vuelve loco, si estás todo el tiempo a mil, si quieres parar un poco, te vas a acordar de mí. Una noche diferente, un momento para compartir. Mañana cuando te estés, te vas a acordar de mí. Muy buenas tardes nuevamente. Bueno, yo nunca le deseo la muerte a nadie, pero la muerte cívica sí, ¿eh? Cuando terminó el proceso militar, mucha gente, cuando entraba un militar de esos que todavía no habían sido procesados, merced a los huevos que sí tuvo Alfonsín y que después otros se atribuyeron, este, mucha gente se levantaba en los restaurantes cuando entraban estos tipos y se iban, o le decían al dueño, o se va él o nos vamos todos nosotros, o simplemente lo agucheaban, que viste el tema de los scratches que a mí me produce hasta el mismo Aníbal Fernández, el otro día que lo escucharon en el avión, digo, no, no está bueno, no está bueno, ¿sí? La verdad, no está bueno. Y menos que él filme todo. Porque, sí, pero él que filme lo que quiera, si quiere que traiga un equipo de productores de Hollywood y que filme una película con los scratches, lo que tiene es miedo. Y me encanta que tenga miedo, porque él es un tipo que se aprovechó del miedo que inspiraba muchas veces. Exacto, da miedo. Y yo te digo de verdad, hay tantas cosas que surgen, tantas cosas que surgen, pero bueno, no me voy a seguir deteniendo en esto porque es viernes, no me voy a seguir deteniendo en esto porque la gente no necesita que le siga removiendo el puñal, pero sí a veces hay que poder direccionar un poco la bronca a partir de la razón. De eso va el libre pensamiento, la razón por arriba de cualquier pensamiento dogmático. Hoy tenemos el gusto de recibir un tipo muy activo, muy activo. Buenas tardes, Romina Mofrinotti. Buenas tardes, Martín, buenas tardes para todos, bienvenidos a Te vas a acordar de mí con Martín Bermúdez. Estamos en Facebook con ese mismo nombre, pueden estar comunicados con nosotros, ponen me gusta a la página y nos escriben lo que quieran en nuestro muro y le hacen las preguntas que quieran a nuestro invitado de lujo que tenemos hoy. Línea directa, el teléfono cuarenta y tres veinticinco mil dos veinte, contestador cincuenta y dos cincuenta y cuatro veintitrés cincuenta y tres. A Seguranza nos acompaña hoy viernes también como todos los días y trabajas con cargas. A Seguranza te respalda compañía de seguros especializada en comercio internacional, seguro de transporte de mercancías y de caución. Para mayor información ingresa en triple doble B punto aseguranza punto com. Para mañana sábado la temperatura será eh habrá una mínima de ocho y once grados, una máxima de catorce neblinas en el área suburbana, cielo nublado el resto del día, y para el domingo sí se anticipan lluvias por la tarde, con una mínima de doce y una máxima de catorce, cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, se viene un fin de raro, pero no tan frío, ¿Eh? Con máximas de catorce grados, eso está bueno. Mañana a las once de la mañana no se pueden perder el último capítulo de la serie que ha marcado un antes y un después en la televisión argentina eh que produce Sebastián Suárez, se llama sí, solo sí en la TV pública, televisión integrada, mañana se resuelven todas las historias de los actores, es el desenlace de Roberto Carnagui, de María Rosa Fugasot, de Paula Coan, de Paula Morales, Cayetina, Barbi Vélez, Cabito, Fabián Bena, Puma Goiti, Celeste, Silfito Paez, Miguel Ángel Rodríguez, Laporte, bueno, la cantidad de actores que convocó Sebastián Suárez en todos estos capítulos. Hay un cariño enorme a Sebastián Suárez que es amigo de la casa, es amigo de la familia, literalmente amigo de la familia, y que si Dios quiere, espero tenga suerte, porque sí, solo sí, es una cosa, es una iniciativa que debe trascender las fronteras en serio. Recordamos que por primera vez es una ficción para televisión que protagonizada por chicos con discapacidad. Exactamente. Con diferentes discapacidades. Así que el próximo miércoles, además, Sebastián está muy contento porque y nadie va a realizar un reconocimiento a todos los actores de la serie. Me parece perfecto. Y vamos a hablar un poco de música porque Marcela Morelo ya adelantó el nuevo single de su nuevo trabajo y bueno, la verdad que lo estábamos esperando, un sonido clásico, tiene este tema muy Morelo, el primer single es Destinados para Amar, ¿la escuchamos un poquito? Acá está la cantante argentina, Marcela Morelo, y parte de su último trabajo discográfico, Espinas y Pétalos. Ahí la escuchábamos. Vuelve con todo y este disco va a estar listo para el 5 de agosto, falta muy poquito, hay que esperar, un disco muy esperado, el de la argentina Marcela Morelo. Por último, y hablando un poco de televisión, ya tiene fecha, habíamos dicho que en julio arrancaba Susana Jiménez, debuta el 3 de julio, día del locutor, y va a competir porque ya está bastante fuerte la programación de Canal 13. Tenemos la miniserie producida por Suar, que yo les recomendé acá, no dejen de verla este domingo, Silencios de Familia, la nata vuelve también, así que va a tener su competencia. Susana Jiménez, aunque ya hemos hablado acá que no es competencia para Susana, son públicos diferentes, vuelve con Antonio Gazaya, así que 3 de julio, Susana Jiménez, en la pantalla de Telefe. Bueno, perfecto. Te decía, hoy tenemos un invitado muy particular, me gusta la gente activa. Ayer le decía yo a Rodolfo Barilli, le digo, vos sos un tipo muy joven que parece más grande. Bueno, nuestro invitado es un tipo muy joven que parece más joven todavía. Tiene cara de nene. Y empezó a los cuatro años de ser locutor. Muy bienvenido, Mariano Chiesa. Gracias, Martín. Gracias, Romy, por invitarme. Estoy estoy muy, muy contento de estar acá y la verdad es que te decía antes, cuando cuando terminaste tu editorial, es lindo poder tener las palabras exactas para poder decir lo que uno realmente quiere decir y que a veces, obviamente, ¿no? Uno desde su lugar de actor, quizá todavía con esa cosa que se venían viviendo hace varios años por miedo, no, no tenés más a decir en tu Twitter, porque la gente enseguida, viste, dice, no, pero vos tenés que actuar y no tenés que, pero concuerdo completamente con lo que dijiste en tu en tu editorial. Muchas gracias. No, por favor, no tenés nada que agradecerte, lo ganaste laburando desde el año dos mil uno, por lo que veo. Actor, locutor, doblajista, cantante, presentador, vamos a ir ahora a escuchar un tema. Sobre el tema volvemos un minuto para presentar lo que va a ser la primera parte de tu entrevista, hacemos la tanda y ya nos quedamos hasta el final. Por supuesto, aquí estamos. Peace. I need another story. Something to get off my chest. My life is kind of boring. Need something Gracias por ver el video 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 Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no, no llego No llego, no llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy como Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegas a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Mil doce veinte Te vas a acordar de mí Seguimos en Te vas a acordar de mí Con Martín Bermúdez Y atención porque Asecuranza nos acompaña Hoy viernes también Todos los días Asecuranza nos acompaña Compañía de seguros De transporte Y de mercancías Y de caución Para mayores datos Ingresa en www.asecuranza.com Las dieciocho y treinta y cuatro minutos La temperatura catorce grados Cuatro décimas Y cinco hectáreas Tiene la chacra De debido en Puerto Panal En Zárate Y tiene seiscientos Metros Cubiertos Tiene laguna Pileta Tres mil metros de costa Que no es así Pues si tiene cinco hectáreas No tiene tres mil metros de costa A veces con las medidas Sin tema métrico decimal Les complica Que la parcelen Yo conozco Puerto Panal Es muy lindo Tengo un par de amigos Que tienen chacra En Puerto Panal Y que no saben Lo que elaboraron Para tener la chacra De hecho uno Las vendió hace poco Compró cuando recién Empezaba Puerto Panal Compró cuatro hectáreas De nada Hizo una cava Para que se hiciera La laguna artificial Sola No hizo nada Hizo el pozo Nada más Y dejó que la laguna Se hiciera a través de los años Y se hizo una cabaña De madera muy bonita Con ventanales Que daban a la laguna Y fue parquizando Con plantas de la zona Que iba arrancando De un lado Poniendo en el otro Con un sacrificio Pobre Y este señor Tiene una chacra De cinco hectáreas 600 metros cubiertos Piletas Todo lo que vos quieras Está todo bien Pero me vas a explicar Cómo hizo para comprarla Si fue funcionario público Toda la vida O me vas a decir Que laburó de arquitecto Porque aparte Yo tengo varios arquitectos De una familia Y no tienen una chacra De cinco hectáreas En Puerto Panal Pero bueno, nada Vamos porque si no Me voy a ir al barro Con este tema Los monstruos Porque la analogía Con tipos así Estos son monstruos también Los monstruos ¿Cómo es la obra Los monstruos? La obra es una obra Muy linda Muy rica Con un guión Muy increíble Que habla sobre La relación entre los padres Y los hijos Puntualmente Esta necesidad Que tienen O que han tenido Nuestros papás En algunos casos De sobrecargarnos De actividades ¿No? Esta cosa de que Para que tu hijo Pueda ingresar A una sociedad Que lo respete Tiene que ir a San Miranda Danger School ¿No? Y que tiene que tener 17 idiomas Y que se van a ir En séptimo grado Se van a ir a Orlando Florandes Seconden Mindenburg Y Schradbach En Alemania Bueno Y habla un poco de esto ¿No? De esta cosa De la necesidad Por parte de los padres De querer ubicar A tu hijo En determinados lugares Y de Esas fantasías Que se va creando De pensar que tu hijo Es determinada cosa Y después no termina siendo No por culpa del nene ¿No? Sino también porque uno No sabe como ser padre En determinadas situaciones Y sin querer Vas poniendo como La semilla de la maldad En la cabeza De tu hijo Y esto mismo Que vos decís ¿No? Si lo llevamos A un plano grande A un plano de gente grande Es un señor Que se queda con dinero De gente Que cree en él Bueno Y en el plano De los nenes chiquitos Es el bullying Claro Es exactamente Lo mismo ¿No? ¿Por qué? Porque Bueno a Patricio Que es en este caso Mi hijo Le hacen Lo golpean Es un chico Que no se sabe defender Yo tengo una obsesión Porque no quiero Que mi hijo Sea como el tonto Del colegio Y en paralelo Y en paralelo Se va dando Otra historia Que es la de Sandra Que la interpreta Natalia Cochufo Y Sandra Tiene una nena Que es muy callada Tiene un matrimonio Con el cual No es muy feliz Y la nena Tiene esas particularidades Muy callada Y a medida que Empieza a avanzar La historia Después te terminas Dando cuenta Porque esa nena Era tan callada De porque esa nena No emitía Ningún tipo de palabra Y bueno Aparece el abuso Infantil De fondo Y en mi caso En mi historia Yo soy un padre soltero Uruguayo No sabes por qué No existe esa mamá Aparece sobre el final El esclarecimiento de esto Y te encontrarás con que Realmente Y también hay como un acercamiento Entre ustedes dos En algún momento Sí Pero es un acercamiento Nosotros coincidimos en esta historia Porque nuestros hijos Van al mismo colegio Y hay realmente Una situación de agresión Entre los dos nenes Es un colegio caro Aparentemente sí Porque Bueno Ya cuando comienza la obra El padre Intentando Lograr que su hijo Ingrese en mayo En el colegio Fue echado de otro colegio Todavía no se sabe bien por qué Le hace toda una serie De Como de Sobadas de hombro A este director Que le hace la entrevista Para que el nene Pueda 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 entrar finalmente Al colegio Y bueno Sí Coincidimos con Natalia Porque nuestros hijos Tienen un problema Se pelean Nos llaman a los dos Nos encontramos adentro Del despacho del director Hablando Y bueno Empezamos a sacar Estas estructuras Que tienen de padres Súper perfectos Y que comienzan la obra Perfecto inglés Nada más que inglés Este Y tiene que ver con un colegio Donde los mandé En una época La verdad que es un colegio Del que guardo Muy buen recuerdo Pero una comunidad Bastante chica Era caro Pero la comunidad Era chica Y entre los padres Había muy buena onda La verdad que se integraba Muy bien ¿No? Sin embargo La salida del colegio Que era el momento En que esperábamos A los chicos En la puerta Y todo eso Yo me he quedado Observando a veces Toda esa cáscara Toda esa simulación De mucha gente ¿No? Que aparecía con la 4x4 Y todas ellas Que venían con el equipo Que venían del gimnasio Que estaban al pedo Iban con el jogging Y la 4x4 Buscaron al nene Pero Era toda esa simulación Y yo me he planteado De hecho Un día vinieron los chicos Y me dijeron Papá Nos queremos pasar A un colegio normal Eso después me trajo Otro quilombos ¿No? Pero nos queremos pasar A un colegio normal Y yo no tuve argumentos Para decirle que no Porque era la voluntad De ellos Ya eran un poco más grandes Ahora De alguna manera Esta obra Desnuda un problema Grande de la sociedad Que es No sabe cómo instalar A los chicos Y hemos optado Por instalarlos De una forma medio Ortopédica Si se quiere Porque antes El modelo de ascenso Del que todo el mundo Siempre habla Mi hijo el doctor Y toda la historia Pasaba por Lo absolutamente Ortodoxo Que era Estudiar Hacer los deberes Sacar buena nota Los exámenes Por ahí ganas una beca Andar a la universidad Brillá con tu brillo propio Y ir a acompañarlo Ahora parece que Si va Al Yo me acordaba De las hermanas Escudero Pobre Ellas se ganan La vida dignamente ¿No? Pero el padre Las mandó al Northland Supongo que esperaría Otra cosa Y conozco muchos amigos Que fueron por el mismo lado Y la verdad Que la pifiaron Ahora Vos Se nota que sos un tipo Muy sensible Con los temas De la sociedad Se nota Por lo que hemos hablado Fuera de micrófono Y se nota Por la forma En que estás presentando Nunca se está preparado Para sacarlo Y me dijo Romy Igual no te preocupes Que esto no es ser padres No bueno Pero es igual O sea Es tan fuerte Que dice Esto te va a quitar Las ganas Por ahí De ser mamá No 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 Lo que pasa Es fuerte Lo que pasa Con esta obra Es Si vos no sos padre Todavía Fuiste hijo Ya sea Por una persona Que te haya criado Por una abuela Que te haya criado Por un papá Que te haya criado Y lo que intenta Esta obra Es como Abrir un poco Los ojos Y decir A vos te pasó esto Claro Y aparte A vos te pasa esto ¿Sabés lo que pasa? Mariano Que justamente Vos perteneces A una generación Que es justamente La generación De los chicos Que tienen hasta 40 años En este momento Que son hombres Por supuesto Pero las cosas Se han corrido Ahora en términos de edad ¿No? Que recién Es la generación Donde se empieza A ver El resultado De ese experimento De colegio caro Con actividades Que el pibe juegue al rugby Porque Que haga tal cosa Porque O sea Que había un deporte Había un must En el deporte En el colegio En los idiomas ¿Sí? Entonces Como hijo También lo podés notar Ahora El problema Es que esto es transversal A toda la sociedad En una época Mi hijo Ramiro Que ahora tiene Está por cumplir 18 años Ramiro está terminando La secundaria En una época Se le ocurrió jugar al fútbol El tipo es muy habilidoso Para todos los deportes Es inconstante Pero es habilidoso A los 5 años Ganó una medalla En el Panamericano De Taekwondo Todo lo que empieza a hacerlo Hace fenómeno Entonces cuando logró hacerlo Se aburre y se dedica a otra cosa Se le dio por jugar al fútbol Y jugaba en el club argentino de Castelar Y la liga en el que juega El argentino de Castelar Es una liga que juega En algunos barrios Un pelín periféricos Un pelín complicaditos Muchas veces prácticamente Dentro de una villa Con clubes Donde El modelo El modelo De ascenso del nene No puede ser pensado Por imposibilidad de conciencia No puede ser pensado En lo mando al St. George O al Al Northland O al World Entonces ¿Qué es? El pibe tiene que jugar al fútbol Y salvar a toda la familia Entonces Ramiro Que era muy habilidoso Cobraba Cada patada Pero vos escuchabas a los padres A los padres Matalo Ponele ¿Qué haces boludo? Vos sabés que Con respecto a lo que vos estás diciendo Yo hace Un año y medio atrás Hice un show infantil Basado en un programa de tele Que hacía en Discovery Kids Que se llamaba Se llamaba Wow el show Y puntualmente En un momento Se invitaban a los nenes A subir arriba del escenario Y se les preguntaban Cosas como bastante típicas De bueno ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu Tu deporte favorito? ¿Qué te gustaría hacer Cuando seas grande? Y había una gran cantidad De nenes que decían Me encantaría ser Futbolista ¿No? Y lo que pasaba en la platea Era como Había una aceptación ¿No? Era como Oh muy bien Muy bien Y vos hace Veinte años atrás Te decías Un pido nacido Y decías ¿Qué quieres ser futbolista? Y los padres se miraban Como diciendo Anda a laburar La muchacha Anda a laburar Hijo de puta Bueno Y termina pasando esto ¿No? Ahora cometo a la familia Claro Los padres enseguida Y yo le decía Haciéndome gracia Que bien esto ¿No? Porque ustedes están En este momento Ahí en la platea Y se codean Como diciendo Ay que bien Que bien Pero hace veinte años atrás Decían Futbolista ¿En serio? Está muy bien Así tienen que apoyar A los niños Pac Y la pateaba Y los padres se quedaban Mirando y decían Como si si Es cierto Eh Que se yo Hoy hay Hoy están Muy corridos Todos los valores Bueno pero hay otra cosa Disculpame Mariano Y vos que sos actor Lo vas a entender Más que nadie Porque lo verás Muy frecuentemente Me pasó Martina Mi hija mayor Que es muy mona Es muy mona Realmente es una belleza Destacable Este Quería No porque yo Ella veía chiquitita Viste la generación De chiquitita Yo que sé Que quería ir a la tele Que quería estar en chiquitita Que tanto rompió los quínotos Que al final la llevamos Algún casting Nunca quedó Porque en realidad Martina lo que tiene Es que es linda Es una hermosa persona Por dentro Es muy bonita Pero viste Ni canta Ni baila Ni nada Había un personaje Que hacía Una vieja actriz Se llamaba Susana Brunetti El personaje se llamaba Kenny Que ni canto Que ni bailo Que ni nada Este Y Martina ni cantaba Ni nada Lo hace Canta en la ducha Viste Pero nada Da para modelo Fotográfico En realidad Pero la he llevado A algún casting Y he salido Con el estómago revuelto Y con Ramiro Ramiro si Los seleccionaron una vez Para agrandaditos Después vinieron una vez Del programa Del Opinión Fijo A casa A grabarlos a los dos En una entrevista Que esto Creo que eran Muy personajes los dos Pero mamita Quería el ambiente De los castings Si Tenés 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 Porque un actor Ya es grande Vos ya estás hecho Tenés unos pelos terribles En la gamba De última En el caso de que vayas A un casting No sé si seguís yendo A esta altura Con la trayectoria que tenés Pero es otra cosa Pero sí Yo creo que es como todo A mí me pasó algo En mi casa Mi vieja fue en su época Súper famosa Le fue muy bien En la época de los 60 En el Club del Clan Mi mamá Sigue siendo vive Por suerte Se llama Simonette Mi mamá es Amalia Pero su nombre artístico Era Simonette Y cantaba en la época En el Club del Clan Hizo películas Estuvo su programa de televisión Fue súper exitoso En México Y yo le pedía De chiquito Llevame a la tele Llevame a la tele Llevame a la tele Yo quiero estar en la tele Y yo veía también ¿No? Chiquititas Y ese tipo de cosas Y a mí me gustaba Me parecía todo Demasiado Disney Y mi mamá me dijo Mirá Cuando seas grande Vas a hacer lo que vos quieras Ahora jugá Tu vieja contestó Exactamente lo mismo Que dije yo Y yo en ese momento No lo entendí Y después bueno El tiempo fue haciendo Que yo Un culo inquieto Hablando mal y pronto Bueno Sea el que Hablaba todo el tiempo En las clases Y todo el tiempo Estaba viste En los colegios En el colegio Con el micrófono en la mano Claro Bien histriónico A mí me pasó lo mismo Ahí descubrí la vocación Conduciendo los actos Del colegio Exactamente Y bueno Y me metí en el ISER Me rebotaron Me metí de vuelta en el ISER Me rebotaron Estudié producción de televisión Y de radio En paralelo Me recibí de productor De televisión y de radio Y pude entender Muchísimo más A los que se ponen Delante del micrófono Y creo que bueno Hoy en día Digamos Tenés de todo Tenés gente que sabe Que son los productores Y que saben que tienen que hacer Un programa de televisión Y en realidad es Tiran la pauta Y te puede caer bien Como padre o no Para que tu hijo Se ponga delante de cámara Y haga determinada cosa No sé Yo estuve trabajando En Argentiniños Que era un segmento Dentro de Tu Mejor Sábado En Canal 9 A los nenes Los trataban súper bien Pero igual había padres Que se quejaban Había padres que decían No estamos acá Desde las 11 de la mañana Y bueno Sí, pero hay 60 nenes Para pasar Son las 5 de la tarde Yo entiendo Pero es así No hay otra forma Sí, se empiezan a desesperar Pero sí Es cierto lo que vos decís De que hay padres Que van y están Y someten a los nenes A que los pinten Los llevan Los presionan mucho Y me pasaba muchísimo A mí siendo conductor infantil Esta cosa de que venía A ver gente En las grabaciones De Veloz Mente Y venía el padre Y decía Mariano Se quiere sacar una foto Con vos Se quiere sacar una foto Sacate una foto con él Por favor Y el nene me miraba Y el nene estaba agarrado A la pierna del padre Y yo enseguida Y decía Espera Oye Ven aquí Ven Y le hablaba al nene ¿Quieres que nos tomemos una foto? O porque no es necesario Y el nene se quedaba mirándome Y miraba para abajo ¿Sabes qué? ¿Por qué no hacemos algo? Como el papá tenía ganas De sacarse esa foto En realidad fue ¿Por qué no lo agarras tú A tu niño Lo subes encima Y tomamos una foto Los tres Dale la cámara a él Eso es Ahí estamos Plac Entonces lo dejé contento El padre Y yo lo sometí al nene Claro Los padres proyectan Ese es el problema Sus deseos Los padres proyectan su deseo Flaco Si querés ser actor André a estudiar Vos no nos rompan Los que no estoy el pibe Hay una frase Que usamos dentro ¿Picología infantil Tuviste que estudiar Para hacer todo esto? No Te empiezas a dar cuenta Te empiezas a dar cuenta En el trato cotidiano Cuando el nene No quiere No quiere O sea A mí lo que me fascina De poder trabajar con chicos Y de poder ser Transmitir Un mensaje Para chicos Es el pibe Es una bomba De tiempo Puede salir Es la misma adrenalina Creo yo Que puede llegar A sentir Salvando Las distancias Abismales ¿No? Pero yo amando Lo que hago Es la misma adrenalina Que puede sentir Un médico Que dice Me tengo que apurar Porque si se siente Se me va Puede estar todo bien O puede estar todo mal A mí lo que me fascina Es eso Es estar jugando Con una cuestión Que tiene que ver Con el Bueno ¿Qué puede pasar? Puede salir todo muy bien O puede salir todo muy mal Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo decís Bueno ¿Qué es salir mal? Que el nene te haga Que haga como un dolobu Arriba adelante De todo el mundo Y es reírse Pensando ¿En qué momento De tu carrera Vos empezaste Fuiste la voz De tantas cosas Que es imposible Enumerarlas Pero desde las cucarachas De ese que usé Que eran muy divertidas En adelante Has hecho un montón De cosas Pugil Aceitoso Ha sido la voz Institucional de un montón De marcas Patrocito En Patrocito Trabajé haciendo La voz del malo La voz del patrocito Era Lucila Gómez ¿Cuándo fue Si es que lo hubo Un momento En que vos Internamente dijiste Uy carajo Tengo éxito Que sentiste Que el éxito Que habías alcanzado El éxito Los tipos que tienen Trayectoria Alcanzan ellos El éxito Los tipos que no la tienen El éxito Los llevan puesto De casualidad Mirá Me pasa Martín Que Recién hablábamos Fuera del aire Que Esto es una rueda Es muy loco Yo La primera vez Hace un tiempito Que la vi a Romy Le dije Romy Yo te escuchaba En la radio Yo te escuchaba A vos Yo te escuchaba Yo escuchaba Tus programas De radio Y es una rueda Quiero aclarar A la audiencia Que Romy Empezó a hacer radio Muy jovencita Bueno pará Romy es jovencita Martín Aparte Sabés todos los piropos Que le tiran Los tipos que me dicen Que buena que tal La locutora Porque después Amigos míos Que me mandan Whatsapp Después cuando la ves De una a cinco Ahí con la ropita La locutora Que onda Flaco No soy Catanzamente Venir a Romy Venir a Romy Venir a Romy Y traer el flow Claro Claro Yo pensaba Porque la construcción Del éxito Es absolutamente subjetiva Por eso te lo preguntaba Por eso yo opino exactamente igual Y para mí es una rueda Esto Entonces cuando La otra vez me preguntaron En una nota Me dijeron ¿Qué es para vos el éxito? Uff ¿Comparado con qué? No sé Es como Es muy relativo O sea Tener un teatro lleno Y que la gente Te aplauda Y salir Y ver que estás Todo luqueado Como conductor infantil Y los nenes te aplauden Y no sé En ese momento Puede ser que yo me pregunte ¿Esto es el éxito? Pero no es que lo afirmo Me lo pregunto ¿Esto es el éxito? ¿Esto es el éxito? ¿Sabes qué sensación tengo? Para mí Mi idea del éxito Es lograr Vivir Dignamente Haciendo algo Que a mí me gusta Y haciéndolo bien Porque yo puedo hacer algo Que a mí me gusta Me podría gustar jugar al fútbol Yo soy una alpargata Opinio igual Algo que te llene Algo que realmente Yo por ejemplo La radio Es más allá de que he hecho Muchas cosas en mi vida La radio para mí es Tu pasión La radio es la pasión ¿Entendés? No, no, no No hay nada que me guste más Que la radio Nada, absolutamente nada Entonces digo Pucha Si me va bien en esto Eso es éxito Te voy a Quiero entrar en otro tema Vamos a A cortinear muy cortito Un temita que quiero que escuches A ver si no lo reconoces A ver No hay nada que me guste más No hay nada que me guste más Young Hammer es lo que estamos escuchando Croquets Demi De Banda de sonido De Miami Vice Exactamente Le estábamos haciendo Como una suerte De acertijo Le hice una trampita Ahora le cuento A la audiencia Le hice una trampa A Mariano Te voy a poner esta música Escuchá a ver si la reconoces No Pues yo quiero entrar en eso Vos has hecho de todo Sos actor aparte Aparte de la locución Y de una locución actuada Fui primero locutor Porque no me aceptó la actuación Perfecto Ahora actuás ¿Qué pasa cuando llegan papeles como este El de Croquets ¿No? Que tuvo Don Johnson Que fue tan fuerte Lo pintó para toda la vida Don Johnson ¿No? Yo hoy Hoy pongo los videos de la música Que a mí me encantaba Aparte de Young Hammer Una bestia ¿No? Componiendo Compuso Para la serie Miami Vice Más allá de que hay temas de Phil Collins Y todo eso Compuso como 50 cortinas Y este es el tema ¿De la apertura de Miami Vice Le hizo él también? Claro Young Hammer Era como una Sí, sí, sí Bueno Es increíble Bueno Ahora Una serie que le marcó tanto la cabeza Que vos sabés que yo Hoy a la mañana Cuando estaba preparando la música Pongo Y aparece un video Y aparece Don Johnson Este Y digo La puta esta serie Cómo me gustaba Sí, era un flash Cómo me gustaba Yo era muy chiquita Y la veía Porque la veía mi hermano En una serie de televisión Las mujeres Él, su look Él que rompía corazones Había dos referentes De saco blanco En la Argentina Y uno era Mateico No, no, no Sergio Dennis Y el otro era Y el otro era Don Johnson Que de golpe No entendías No entendías Por qué cantaba Y decías Pero espera No me da No me da el chabón De la pistola Que se come a todas las minas Cantando esta canción Bueno Y después Cuando vas a Miami Lo suficiente Te das cuenta De por qué Los colores pastel De saquitos remangados De la gaga De calor Entonces Pero era Vos sabés que yo contaba El otro día al aire Que La primera vez que fui a Miami Me emocionó Porque estaba en el lugar Donde se filó La división Miami Pero A lo que quería llegar Es a lo siguiente Primero Acá en la Argentina No hemos logrado nunca Hacer una serie De ese tipo Que sea creíble Porque es cara Es muy cara Claro Pero te gustaría No ser Don Johnson Te gustaría tener Ese papel Que era un papel Con una Tenía 10 millones Que no En el tipo interno No No me gustaría Tener un papel Que dure tanto En el tiempo Me gustaría Interpretar un papel Así Sí Pero no sé Si me gustaría Hacer un papel Que dure tanto En el tiempo Porque De hecho Vos vas a ver películas Donde está el actor De Harry Potter Y decís Ah mirá Y está el de Harry Potter El de Harry Potter Claro Porque el personaje Es el del hombre araña El personaje Se comió a la persona Exacto Y la verdad es que No sos muy camaleónico Te gustan los cambios Sí Tengo muchos problemas Por eso también Tengo muchos problemas Nos aburrimos fácilmente Porque enseguida Enseguida me preguntan Vos que sos Claro Y decime Que género te gusta más No vos que sos Porque a ver Vos sos vos Pero cuál es el género Que más te gusta El que más decís Con este la voy mejor La disfruto más Mira Tincho Yo me descubrí actor Hace muy poco De verdad Hace muy poco Hace Cuatro años Hice antes A Benidacu Que fue un musical Muy lindo Pero era más El deseo de poder Cumplir con un montón De cumplir con Con lo que el resto Me decía Que yo no podía lograr Yo fui a tocar Un montón de puertas Pedí opciones Pedí siempre Oportunidades Para castings Y siempre así Sos bueno Pero no sos famoso Si Flaco Si fuera famoso No estaría hablando Con vos Me ha pasado Diez millones de veces A mí Porque yo he golpeado Puerta de radio Tengo una colección Y entonces Entonces fue como Yo pude ahorrar Dinero a través De la publicidad De trabajar como Locutora en publicidad Compré los derechos De Avenida Q Y finalmente Produje Avenida Q Conseguí una productora Que me dio una mano Conseguimos un teatro Y lo pude hacer Y después de eso Vino Casi Normales Y ahí fue donde Me dijeron Mira Hay un papel así y así Y tenés que hacer Como un médico Medio sexy Y realmente Lo ligo con Voy a tratar de ligar Todo con todo Cuando yo hago Mi personaje Patricio Que también represento A mi propio hijo Dentro de la obra Somos dos actoras Representando a nuestros Propios hijos En la obra Siendo de chiquitos Que cambia solamente Con la postura corporal Y cambiando un poco La voz Para hacerlo un poco Más joven Y Me pasa que Cuando lo represento Patricio Me acuerdo de cuando Me hacían bullying A mi De chiquito Y eso me quedó En el inconsciente Y cuando me llamaron Para decir Me dijeron Che mirá Un personaje así En casi normales Que es un médico Que tiene que hacer Como medio sexy Y yo decía Yo no soy sexy Yo no puedo ir Es cuestión De proponer Doble desafío Entonces Yo tampoco Pero logré Que alguna vez Alguna mina Me diera bola Y terminó ocurriendo Esto que fue Verme arriba del escenario Haciendo algo E ir probándolo A medida que lo iba haciendo Con un director Que me creía Bueno Y finalmente Me encontré Con la aceptación Del público Y a partir de ahí Empecé Finalmente Como a creer Un poco más En esto De poder ser actor ¿Dónde me siento Cómodo? Yo me siento Muy cómodo Como conductor Me siento Muy cómodo Estás invitado Cuando quieras Venís Mariano Chiesa Este programa Es una especie Ayer mi hijo Me decía Que no diga más Nos comimos el programa Este programa Es una especie De cañita voladora Alcanza las 19 horas Explota Y ya está Pero te agradezco Infinitamente Que hayas venido Si quiero decirte algo Yo no sé Si estoy preparado Para ser padre Si estás preparado Para ser padre Estás preparado El día que sos padre Te recibís Igual el mismo día Y el mismo tiempo Que tu hijo Como dice Quino Yo siempre lo digo El chiste de Mafalda El chiste de Mafalda Te recibís el mismo día Este Si estás preparado Es cuestión de tenerlo Y después Una sola cosa Que es una constante Decirle te amo Cada día Que lo tenés al lado Está buenísimo Eso es lo que cría Un pibe sano ¿Los monstruos La producís vos? No, no Los monstruos Es una producción De compañía criolla Con dirección De Emiliano Dionisi Martín Rodríguez Hace la dirección De la música Y fue quien compuso Los temas musicales Y estamos en el Teatro Del Picadero Los días lunes Solamente los días lunes A las 20 o 30 horas Es un buen horario 20 o 30 Está todo bien Y la obra viene Realmente Viene teniendo un éxito tremendo Tuvimos 4 premios Florencio Sánchez Perfecto Así que los invitamos A todos a que La gente va al Picadero Ve la obra Sale temprano Saldrá alrededor De las 10 de la noche 10 y pico Más o menos Come algo Se va a la camita Tranquilo Y más todo el lunes Que es un día medio podrio Mariano Cheza Te agradezco infinitamente Realmente Una linda sorpresa A tenerte Te vamos a volver a llamar Gracias Y gracias a ustedes Por su respeto Gracias Romy Gracias a vos Mariano Por venir En serio Romina Monfrino Tus conclusiones del día Fui a ver la obra La recomiendo Los monstruos Y realmente Mariano Es uno de los referentes De la escena actoral Actual Así que hay que ir a verlo Porque se van Modificados de la obra Es así Gracias Romina Monfrino Gracias a vos Martín Buen fin de semana Y yo te digo a vos Que estás ahí del otro lado Y no sabés qué hacer Hablábamos fuera del aire Con Mariano Cheza Sobre el tema De los escraches ¿No? Y yo le decía Yo no estoy de acuerdo Por la violencia Que significan Y porque uno No tiene que bajar Al barro No tenés que ser Igual A un tipo Que no es igual a vos Vos no tenés que parecerte A un tipo Que tiene 25 millones de dólares Escondidos en Suiza Sin saber cómo Corno hizo para ganarlos Ni tenés que parecerte A un tipo Que toda la vida Fue funcionario público Y tiene una chacra De 5 hectáreas De 600 metros cubiertos En la casa Con una pajarera Espantosamente grande Y llena de pajaritos pobres Que tendría que estar Él en la jaula Y no los pajaritos Vos tenés que parecerte A vos mismo Al tipo que creyó En sí mismo Que creyó en el laburo Que tuvo la expectativa Como planteaba recién Nuestro invitado Yo no sé si estoy preparado Para ser padre ¿Quién lo está? Pero que el día Que es padre Trata de transmitirle A sus hijos valores De mostrarle un camino De laburo Aunque muchas veces No esté el auto Con la estrellita en la puerta Ni un montón de anillitos Enlazados La vida va por otro lado Y vos Sos un buen tipo Si alguna vez Ves a una de estas Porquerías de personas En la calle Porque lograron No ir presos ¿Sabés qué? Simplemente Y en silencio Miralo Señalalo En silencio Y miralo Solamente eso Te puedo asegurar Que le vas a provocar Mucho más dolor Del que vos crees Porque la muerte cívica Es lo primero Que tenemos que lograr Los ciudadanos de bien Para con esta gente Espero que tengas Un muy lindo fin de semana Soy Martín Bermúdez Y esto fue Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Conducción Martín Bermúdez Con la participación De Fernando Apeseche Y Eduardo Fasulino Arte y diseño Paola Gregori Operación técnica Gerardo Subirana Locución Romina Monfrinotti O una producción De Live Rock Media Para Ecomedios AM1220 Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí